Willis O'Brien fue el responsable de los efectos especiales de películas muy conocidas y sus mejores trabajos eran. El mundo perdido, 1925. Y por supuesto King Kong de, 1933. Ya vimos anteriormente a King Kong vs Frankenstein. Que sería el último gran proyecto de O'Brien, sin embargo fue cancelado y una de las causas de su muerte en 1962. Pero este no fue su único proyecto. Hoy veremos la historia de esas películas que jamás llegaron al cine. Tras el éxito de King Kong. Willis O'Brien siguió trabajo junto a RKO y Marian C. Cooper, junto a él. O'Brien confeccionaron juntos un guión completo en 1938. Y así nació War of the Agles. La cual se planeaba ser el nuevo éxito y gran producción de RKO al igual que King Kong. Esta es la historia del film Slim. Un joven piloto. Se estrella contra un valle rodeado de montañas y calentado por la actividad volcánica. Slim es descubierto por una niña quien le presenta a su tribu. La tribu de Naru son descendientes de un vikingo llamado Einar que llegó a este valle escondido muchos miles de años antes. Los guerreros vikingos lograron domesticar y montar sobre águilas gigantes, a las que llaman Herms. Slim es capaz de capturar y dominar a su propio Herm, lo que impresiona a los vikingos y adoptan a Slim en su trip. Esta isla estaba habitada por Alosaurus. Ahora, un miembro de pleno derecho, Slim ayuda a la tribu a destruir una manada de Alosaurus que han aterrorizado a la tribu durante siglos. Trabajando durante meses para reparar la radio lo logra. Lo que oye luego por la radio lo asombra. Nazis ataca la ciudad de Nueva York. Slim, junto con sus miembros de la tribu vikinga, se dirige a Nueva York, donde se encuentran con una aeronave alemana particularmente masiva que tiene la poderosa arma neutralizadora eléctrica. Luego se lleva a cabo una feroz pelea de entre las aves contra los cepelines nazis en Manhattan. Y derrontan a los nazis. La escena final es de Slim, Nari y una águila blanca en la estatua de la libertad. Se crearon artes conceptales y se hizo una animación de plueba de 10 minutos. Fue rodada por Aubrey en donde un ayosaurio se enfrentaba a una águila descomunal montada por un vikingo. Los modelos fueron fabricados por el mexicano Marcel Delgado. Fue durante la preproducción del film Mary Ann C. Cooper decidió abandonar el proyecto. Para unirse al grupo aéreo Flying Tigers con sede en China. La partida de Cooper selló el destino de la película a pesar de que O'Brien habían avanzado bastante con los guiones. Guiones gráficos como efectos especiales. En 1941 O'Brien comenzó a trabajar en los paté estudios. Era Wangji, era una historia cercana a su corazón, que involucraba a un ayosaurus, llamado Wangji por los nativos americanos, que es descubierto en un valle escondido por un grupo de vaqueros. Aparte del ayosaurus, la película debía incluir un terodáctilo, una manada de pequeños caballos. Y un triceratops, todos diseñados por O'Brien y construidos por Marcel Delgado. Según Ray Harryhausen, la película debía haberse rodado en Technicolor y era una coproducción de RK Radio Pictures y Colonial Pictures. RKO ya había invertido 50.000 dólares. Y un año de creación. Cuando, justo cuando Harryhausen fue a la guerra para sus cortos de animación. Fue cancelada, tal vez por el presupuesto que llevaría. O'Brien le dio una copia del guión completo a Ray Harryhausen. Además se crearon modelos stop motion. De Wangji. Y anteriormente de War of the Agles. Los cuales sobreviven hasta ahora. ¿Recuerdan esta escena de Mickey y Joe Jones de 1949? En la que unos cowboys intentan capturar al simio con cuerdas. Pues bueno esa escena salió de Wangji de Obie. Y esos no serían los únicos. En los concept arts de la película muestran escenas muy similares a Wangji de O'Brien. En 1948 O'Brien y Darline prescribió una variación de Wangji llamada. Emilio y Guloso. En el un joven mexicano, Emilio, y su toro mascota, Guloso, salvan a su aldea de un dinosaurio. En 1950, fue cancelada. Y compraron el guión Emilio y Guloso de Willis o Brian. Los vaqueros principales ahora se convertirían en un ganadero estadounidense que vive en México cerca de un pueblo mexicano. Mientras que el Ayosaurus, se convirtió en una criatura legendaria que no vivía en un valle, sino dentro de la montaña hueca. Que dominaba los tres ranchos y estaba rodeado de tierras pantanosas. The B.A. Stop for Joe Mountain fue la primera película en usar el nombre de Willis o Brian. Principalmente para atraer fondos y audiencia. En lugar de tener a él haciendo. La animación stop motion. Que de hecho. Era de muy baja calidad. Después de la muerte de O'Brien. Harryhausen sugirió revivir dos viejos proyectos de O'Brien, War Eagless, y Wangji. Charles H. Schoenner no vio como podrían sacar un guión de War Eagless, pero estaba fascinado con el guión de Wangji y compró los derechos a la viuda de O'Brien. El valle de Wangji fue la última película de temática de dinosaurios hecha por Harryhausen, y una gran película de dinosaurios. Con un concepto original. The Last of the Osos y Papú El oso del infierno fue una historia cancelada. Escrita por Willis O'Brien alrededor de 1950. También creó 90 guiones gráficos en acuarela y 7 ilustraciones más grandes del Osos y Papú. La criatura es descrita como de 20 pies de altura, parecida a un oso, un demonio indio nativo que vaga por las tierras baldías y tiene la textura de la piel de guijarros como un monstruo de gira. The Last of the Osos y Papú nunca se completó. Y no sabe si O'Brien animó a la bestia o recopiló algunas imágenes de prueba. Pero se encontró una armadura, revestida de musculatura del Osos y Papú. Otro proyecto cancelado fue, en la cual un científico descubre una ciudad antigua, pero de pronto aparece una cobra gigante, y parece el yeti y se enfrenta a la cobra. Después del enfrentamiento los científicos tuvieron que escapar de una avalancha de nieve. Después de esto. El campamento hablaría sobre la captura del yeti y finalmente lo dormirían con inyecciones de tranquilizantes y capturando al yeti. Pero el yeti en lo que sería en un campo petrolífero, volcando grúes. Y lo demás se desconoce. En otra versión del guión el yeti en lo que es en un barco a vapor el doctor desesperado, salió en una lancha incitando al yeti a saltar al mar y seguirlo. El yeti hizo esto para salvar al viejo doctor de unas orcas y colocándolo de nuevo en el barco, y finalmente se enfrentó el yeti a las orcas. A pesar de esto el yeti termino hundiéndose en el mar sangriento mientras el vapor se aleja.